Fíjate, la comunidad de Ugamba está firme en lo que es llamada huelga para los días 16 y 17 porque entendemos que las autoridades han hecho de la vista gorda con lo que es la construcción del puente que comunica Ugamba con las niñas de Cáceres. Esta comunidad estará firme y va a seguir firme hasta tanto las autoridades entiendan que nosotros somos necesarios para que ellos existan también porque esta comunidad aporta en sus impuestos a lo que es el Fisco Nacional entonces ¿por qué no nos quieren hacer caso? El gobernador nos ha dicho que esta boca es mía y nosotros vamos a estar en la lucha, vamos a la calle porque no es verdad que vamos a esperar que pase una desgracia en ese puente para que luego ellos vengan a querer hacerse lo gracioso buscando solución a un problema que hace tiempo que ya se debió resolver. Un año y un mes que el paso del huracán María se dio por esta área y todavía estamos esperando que vengan a hacer el levantamiento de las casas que están averiadas en la zona por lo menos para reubicarlo en otro lugar. Ese puente es una necesidad para las comunidades de Villapalma Urbanización Rivera de Jaya, Ugamba, Núñez de Cáceres, La Duarte y toda esta zona por lo que nosotros vamos a la calle y estaremos protestando firmemente hasta tanto veamos una solución definitiva de las autoridades. Ciertamente nosotros hemos estado haciendo algunos contactos también con otras comunidades y esperamos que iniciando nosotros la protesta en esta zona, también otros sectores puedan iniciar en sus sectores también.